Soy Antonio Sález, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 30 de julio de 2018. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, me confirmáis que está todo correcto. Así que, pues nada, vamos a comenzar con el seminario. Bueno, esta semana sobre todo va a estar más cargada de datos macroeconómicos, más que de resultados empresariales. Entonces, ahora nos centraremos un poco en el aspecto más macro. Vamos a centrarnos primero en la apertura europea. Una apertura bastante tranquila, con signo mixto. Fijaros, lo habíamos puesto aquí. Tenemos principalmente en el caso de España arriba un 0,87%. Luego, fijaros, nos vamos a Francia y ahora tendríamos en este caso un 12%, 0,12%. Alemania tendríamos un 15%. Bueno, en términos generales, tenemos que, bueno, prácticamente el que mejor comportamiento está teniendo ha sido España. Y bueno, seguido de Alemania, Francia. Fijaros cómo terminamos también aquí Inglaterra prácticamente casi en tablas. Nos centramos un poquito en el comportamiento que hemos estado viendo estas semanas, estas últimas jornadas. Fijaros, ¿no? Con la aluvión de resultados empresariales ha sido, digamos, en términos generales positivo. Hemos aproximado a los rangos más relevantes. Fijaros cómo en este caso, en el tramo lateral que estábamos viendo en el selectivo alemán. Fijaros cómo nos aproximamos otra vez a los 13.000 puntos. Por el momento nos estancamos los 12.800. Importante. Esta semana los resultados empresariales quedan ya un poquito más al margen. Queda poco por conocer. En términos generales, el resultado ha sido positivo. Lo comentaremos luego también. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una batería de datos macro importante, ya digamos, como cierre de, no del verano, sino de los datos que vamos a conocer hasta que ya prácticamente se retome la inversión bursátil a la vuelta de vacaciones. Por tanto, estaremos muy pendientes de, tanto para la jornada de hoy como para los próximos días hasta el viernes. Va a ser bastante intenso. Entonces, bueno, en este aspecto estar pendientes porque aquí podríamos ver el movimiento clave que nos acerca a los tres, en el caso del selectivo alemán, a los 13.000 puntos. El consenso, la previsión que se estima, no es excesivamente optimista en cuanto a un crecimiento fuerte, sino una estabilización con un cierto repunte en términos generales. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos centramos en la jornada de hoy, planificamos una jornada bastante tranquila, con un cierto impulso alcista, pero bueno, ni mucho menos ver ataques a la zona de los 13.000, sino más sensato movernos en los rangos actuales en torno a los, quizás, un ataque a los 12.900, 12.930 aproximadamente, a todo lo máximo. Si viéramos por los tramos más bajos, vueltas a la zona de los 12.750 puntos. ¿De acuerdo? Por tanto, los que mantenéis los largos, continuar así, es decir, no merece la pena, en mi opinión, cambiarlo en esa estrategia. Sí que es verdad que podemos ajustar el stop loss en este caso, bueno, pues a la zona de los 12.750 puntos aproximadamente sería un punto sensato para, bueno, si queremos focalizarlo sobre todo en una apertura, en una operativa, perdón, para la jornada de hoy. Si buscamos un movimiento más semanal a lo largo de esta semana, conocer los datos de los datos macro que vamos a ir viendo, en el stop loss podríamos facilitarle un margen, en este caso, de los 12.720 puntos aproximadamente y, en este caso, mantenerlos largos hasta el objetivo de los 13.000. Va a ser el punto más, el punto clave que nos vamos a encontrar. O sea, estamos hablando de que no hemos atacado, fijaros, en un par de ocasiones. Se ha logrado superar, pero al final hemos retrocedido otra vez, entrando en ese rango lateral que se empezó a crear en febrero. Por tanto, buscar un ataque principal a la zona de 13.000 sería sensato, sí que es verdad que, en mi caso, desharía posiciones o ajustaría mucho el stop, ya que es probable que hayamos alguna corrección, sobre todo por la época en la que nos encontramos. Quizás ya a la vuelta, al menos, sí que veamos un empuje alcista más notable, conocidos también ya con datos del tercer trimestre. Pero, por el momento, el objetivo sería los 13.000, mantener posiciones largas hasta ese punto. Ajustamos el stop loss, en función también de la frecuencia de nuestra operativa y del time frame. Pero, bueno, los rangos más sensatos, entre los 12.730 aproximadamente, sería muy sensato tener un stop loss. ¿Por qué? Pues, bueno, si en caso de que viéramos unos resultados negativos macro, veamos alguna corrección hacia el rango de los 12.600, 12.600 puntos, nos daría otro punto de entrada. Estaríamos dentro de ese rango lateral, vemos, diferenciamos dos rangos más pequeños, el primero comprendido entre los 13.000 y los 12.600, y el segundo comprendido entre los 12.600 y los 12.100. ¿De acuerdo? Y veríamos, sobre todo, los dos rangos que más tiempo hemos estado trabajando. Por tanto, nos encontramos en el tramo medio del rango superior, de ese rango lateral superior que diferenciamos. Esperarlo, si veamos fuertes correcciones en el tramo más bajo de ese rango lateral, sería también sensato. No lo creo que se dé en este caso, pero, bueno, lo he dicho, comentamos, ajustamos el stop y vemos a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Para España, en este caso, comentamos, ha tenido la mejor apertura de la sesión, en este caso de los selectivos europeos, punto clave, 9.900 puntos. O sea, aquí, lo que estamos viendo en este caso es una aproximación más notable todavía que en Alemania. Es verdad que quedamos mucho más lejos de los máximos, pero el objetivo para ti sería 9.270, 10.000 puntos prácticamente. Estaríamos moviéndose en el rango prácticamente de los 10.000 puntos. Fijaros lo mismo, vemos ahí varios ataques, en algunos nos quedan muy cerca de esos 10.000, pero no se llegaba a consolidar. ¿De acuerdo? Por tanto, lo mismo, posiciones largas, ajustamos el stop loss, si queréis al rango, en este caso, de los 9.700, incluso si lo queremos ajustar más, 9.200 puntos, pero, bueno, 9.760, 70 sería lo más sensato. Ajustar ahí nuestros tramos de stop loss y posiciones largas hasta mínimo los 10.000 puntos. En los 10.000 puntos podemos deshacer y esperar para ver si hay otra vez una corrección hacia el rango de los 9.700 aproximadamente o lo que yo creo es que va a haber una zona de estabilización en torno a los 10.000 puntos, quizás alguna ley de corrección. No creo que haya una ruptura clara, por lo menos hasta la vuelta de vacaciones, pero sí que vamos a estar jugando entre el rango de los 10.000, 9.800 puntos. Zonas de retesteo sin ver correcciones tampoco hacia la zona de 9.600 y 9.700. Lo dicho, al igual que sucede con Alemania y con el resto de países, tenemos también intervención de los bancos centrales, por lo tanto, la semana puede ser bastante clave. Esperemos que los resultados no sean negativos y eso va a poder ayudar a estabilizarnos en los rangos, ya digo, en el caso del IBEX 9.800, 10. Francia, que es de los que mejor comportamiento han tenido a lo largo del año, a pesar de la corrección se recuperó. Fijaros como en este caso muy próximo a los máximos, tenemos también zona clave, los 5.500 muy cerca, digamos en este caso los máximos nos quedarían los 5.580. Lo mismo, esperamos ese tramo, esa ruptura de los 5.500 y mantendríamos, ajustaría en este caso el stop bastante más para buscar un ataque a máximos. Lo veo más improbable, más improbable, pero podría ser factible. Lo mismo, si acompaña bastante la macro esta semana y los resultados empresariales terminan de ser positivos en Francia, que también están siendo bastante optimistas, podríamos ver, yo realmente lo descarto, ¿de acuerdo? Lo descarto el ataque a máximos, pero sí lo mismo, veo un retesteo en los niveles de 5.500, en los niveles de entre 5.550, 5.480 aproximadamente, los niveles que estamos ahora. Un comportamiento similar a lo que sucedía en este caso a principios de año, un retesteo en estos niveles y quizás a la vuelta de verano, pues, ver un ataque a máximos, ¿no? Incluso si la macro no fuera buena, podríamos ver alguna pequeña corrección en torno a los 5.450 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, selectivo francés, posiciones largas, ajustamos el stop loss porque nos aproximamos a zona de resistencia relevante y también a zona de máximos y dejamos, en este caso, correr hasta que, bueno, pues, en este caso, o se supere esa ruptura, esa resistencia o el stop loss nos saque de mercado. Importante también, en este caso, si viviéramos una corrección relevante, cosa que más es probable, aprovecharla para abrir largos otra vez una vez se dé la corrección. Sí, hablamos del Futsi, vamos a tener datos del Banco de Inglaterra, no se esperan grandes acontecimientos, grandes modificaciones, pero, bueno, va a ser importante. Apertura también fuerte la que tenemos hoy, tenemos, en este caso, dentro de ese rango lateral, una aproximación a, digamos, el canal que se creó esa ruptura de los 7.600 que nos ha llegado a dar de una manera consistente, tenemos una aproximación y, por tanto, en este caso, la posición que vamos a trabajar va a ser larga, el stop loss lo colocaríamos en los 7.580 puntos aproximadamente, objetivo 7.650. Una vez llegado a ese tramo, abandonamos mercado, ajustamos todavía más el stop loss por si se diera una corrección, una vuelta, en este caso, el rango de los 7.500, bueno, pues que nos saque de mercado y lo esperamos otra vez en el punto más bajo de ese canal, en el tramo más bajo. Si os dais cuenta, aquí ha habido una ligera tendencia alcista, pero muy lateral, veíamos como los máximos no terminaban de ser crecientes, los mínimos tampoco, había, bueno, pues una pequeña inclinación, pero moviéndonos en todo momento un rango lateral que se estaba agotando, ¿no? Fijaros cómo se va estrechando ese canal y, bueno, pues ahora mismo lo que vamos a buscar es el tramo más alto y ver si produce la ruptura o si continuamos la lateralidad. También va a ser importante lo que nos diga el Bank of England este jueves. En el caso de Italia, lo mismo, de los peores comportamientos, muy afectado por todo el conflicto geopolítico, en este caso político italiano, bueno, pues lo tenemos en los 21.800, el objetivo va a ser entrar en el rango de los 22.000, rango muy lateral, fijaros como ni siquiera nos aproximamos ya a los 22.400, sino que lo que se empieza a formar otra vez, vamos a ajustarlo un poco, fijaros, es un rango en el que continuamente tropezamos, en este caso con el rango de los 21.990 puntos aproximadamente, no se llega a producir esa ruptura, por tanto en este caso va a ser nuestro principal objetivo abatir, ¿de acuerdo? Estas pequeñas rupturas que se están dando, por lo menos consolidar el rango de los 22.000 puntos y luego ya plantearnos objetivos más ambiciosos en torno a los 22.240 aproximadamente. Por tanto, posiciones largas para Italia, lo mismo, ajustamos stop loss, una zona sensata, el rango en este caso, mantiendo un pequeño margen de los 21.780, sería un rango sensato, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ver qué pasa si rompemos los 22 y vamos 22.200 o hay una zona de techo de los 22 y corregimos. Si estáis muy próximos, yo ni siquiera entraría, me esperaría un poquito a ver qué pasa en este rango. Si hay una ruptura, abrimos largo, si no, podríamos abrir un corto, o esperarlo en los 21.500. El Eurostox igual, empieza a romper ese rango lateral, nos vemos en una zona clave, el punto crítico, yo me esperaría lo mismo, haber una ruptura de los 3.500 clara, objetivo en este caso 3.500 prácticamente, 3.550, posiciones largas, esto lo sé, si esperamos la entrada sería una buena zona, en este caso los 3.485, ¿de acuerdo? Y no zona de máximos, pero sí primera zona a abatir, 3.580, ¿de acuerdo? Parece ser que la ruptura está un poquito más clara en el caso del Eurostox. Vamos con los americanos, que prácticamente rompieron las zonas clave, los que les quedaban SP y el Dow Jones, los rangos laterales, todavía lejos de máximos, y volvieron otra vez a corregir un poco lo que comentamos. Fijaros, como hay un ataque a esa resistencia, se rompe en el caso del Dow Jones, que es el que más le ha costado, pero volvemos a adentrarnos, pero bueno, signo positivo, porque puede ser un momento si aguanta, para abrir largos, un objetivo de máximos, pero sí objetivo en torno a los 26.000 puntos, de cara a una operativa más tranquila de medio plazo. Pero es importante la ruptura de esta resistencia, y que aguantemos en estos niveles. S&P lo mismo, rompe incluso se aproxima más a máximos, corrige y esperarlo en los rangos actuales, incluso esperarlo en los 27, perdón, 2.700, 2.800 puntos, para abrir largos otra vez, aguantamos aquí. Puede ser que se nos vaya un poco la cotización, si vemos que el red de este se produce en los niveles tal cual estamos ahora, buen momento también para abrir largos, objetivo los 2.850, y el stop loss lo mismo, la zona de los 2.800 sería lo sensato, y hay que mejor comportamiento presenta el Nasdaq. La corrección también ha sido más fuerte, hemos visto como valores tecnológicos Facebook, pues han tenido ahí una corrección relevante, les ha influenciado bastante, pero bueno, en términos generales, la tecnológica alemana y americana no se ha comportado para nada mal, y bueno, pues tenemos ese nivel de soporte, bastante clave establecido, buen momento en mi caso, para aprovechar compras de manera totalmente más clara, para abrir posiciones largas, objetivo los máximos otra vez, de acuerdo, o sea que en el caso del Nasdaq, es el que más claro se vería el aprovechar la corrección que hemos tenido. Resumamos con el resumen macro, vamos a ver también el calendario importante, datos empresariales, términos generales positivos, del entorno de las empresas americanas analizadas, el 80% de las que han presentado resultados han batido estimaciones, van a mejorar el beneficio por acción, dato muy bueno, a nivel nacional también ha sido en términos generales positivos, esta semana cargada de macro, ya lo vamos a ver, intervención de los bancos centrales, quedaros, martes Japón, miércoles la FED, jueves Banco de Inglaterra, en Europa vamos a tener PMI y vamos a tener también en este caso, algunos datos de IPC, de desempleo en la Eurozona y de lo mismo PMI en la Eurozona, de acuerdo, importante para final de semana, los datos de desempleo de Estados Unidos, previsión en términos generales, estabilización con cierto repunte, ni movimientos clave a la alza ni a la baja, de acuerdo, esa es la estimación, hemos conocido hoy datos de, fijaros, del IPC de España, el anual, hemos conocido anual y en este caso también hemos conocido el segundo trimestre, tenemos aquí en este caso el anual, el segundo trimestre os lo digo, ya ha salido igual en línea de lo esperado, no ha habido en este caso, no se ha batido la previsión, fijaros como tenemos un 2,3 en vez de un 2,4 en línea del anterior, que es otro 2,3, en el caso de datos para hoy más también, vamos ya a conocer alguno de Alemania, pero sobre todo ya nos centraríamos en mañana, de acuerdo, mañana, hoy lo importante más o menos se decanta por lo que hemos conocido de España y ya mañana sigue lo que hemos comentado, vamos a ir viendo datos, en este caso IPC de datos de inflación de la eurozona, el IPC, vamos a conocer también en este caso en Estados Unidos la confianza, perdón, un segundito, porque no, eso no es el martes, el martes tenemos los IPC de, en este caso de la eurozona, lo tendríamos el miércoles, aquí los PMI de Estados Unidos, tenemos también el de Alemania, vamos a tener también el de la eurozona, el miércoles va a ser cargadito, el martes lo que vamos a tener, perdón, que se me ha escapado, ha sido la, en este caso intervención del Banco de Japón, el cual, bueno, pues la semana pasada, tuvo un cierto repunte en la TIR del subono, ya que, bueno, pues se dejó ver que a lo mejor podía haber una contracción en su compra, en su política ultra expansiva también de compra de deuda, el repunte en la TIR no le gustó, hicieron una compra a poco, a los pocos momentos después, por tanto, no se espera que vaya a haber modificación de tipos en Japón, van a seguir también con su política ultra expansiva, y miércoles tenemos la FED, tenemos el ISM, que es lo mismo que el PMI, en este caso, la producción manufacturera industrial de Europa, pues no conocer el sector manufacturero funcionamiento, la estimación lo mismo, fijaros, la previsión es que más o menos vaya en línea de lo esperado, quizás alguna leve corrección se prevé, pero bueno, básicamente, en línea de lo que, del movimiento que hemos tenido en los últimos datos, y en España también lo vamos a tener, para el jueves, lo que hemos comentado, el Banco de Inglaterra, y los pedidos de bienes duraderos, también en Estados Unidos, puede ser relevante, tenemos las, en este caso, las solicitudes de desempleo, pero bueno, este es el dato importante, lo conocemos ya el viernes, evidentemente, como cada semana también, tenemos los, vamos a ver los pedidos, los datos del crudo, que los tendremos el miércoles, si no me equivoco, vamos a buscarlos, sí, los tendremos en este caso, el miércoles, del crudo, y ya pues, como hemos comentado, el jueves, vamos a tener, los datos del Banco de Inglaterra, y el viernes, tenemos, los desempleo estadounidense, los PMI, también de servicios, el manufacturero, lo tenemos el martes, el martes, y el miércoles, perdón, y el viernes, lo de ser, el PMI de los servicios, en España también, y bueno, sobre todo, lo que hemos comentado, lo más importante, datos PMI, intervención de los bancos centrales, desempleo en Estados Unidos, el viernes, de acuerdo, eso va a ser la macro, más, más en relevante. Vamos a ver, un vistazo por encima, en este caso, a las divisas, y las principales commodities, en este caso, la libra se deprecia, frente al euro, y frente al dólar, tendencia muy lateral, del euro y la libra, un operativo bastante complicado, si queréis abrir largos, con un stop muy ajustado, ya que bueno, pues hay una leve inclinación, una leve tendencia alcista, fuerte adecimiento del euro, vamos a ver, qué dice el Banco de Inglaterra, porque bueno, si hay alguna modificación relevante, cosa que nos espera, podríamos ver, un cierto repunte más del euro, pues una depreciación, a lo mejor más de la libra, con este caso, con una política todavía más expansiva, no es el objetivo, sino que va a ir en línea de lo esperado, tampoco va a haber una subida de tipos, por tanto, probable que el comportamiento de la libra, se quede en los niveles actuales, podemos abrir algún largo objetivo, los 0,896, pero bastante complicado, en el caso del euro dólar, del euro libra, perdón, libra dólar, ha perdido la libra un poquito, las últimas jornadas, he estabilizado los 1,32, los 1,31, 1, rango lateral, una gráfica muy similar, a la del euro dólar, ahora lo vamos a ver, y bueno, pues en este caso, pasaría lo contrario, vamos a ver si, puede haber algún debilitamiento del dólar, y aprovechar algún largo en la libra, objetivo, los 1,32, si tuviéramos que optar por posiciones, lo sensato sería, abrir largos ahora mismo, en la libra dólar, objetivo 1,32, 9 como máximo, y eso, y en este caso, stop loss, fijaros, un poco por debajo, de la situación, del momento en el que estamos ahora, en los 1,39, sería, si no, 1,38, ¿de acuerdo? Vamos con el euro, lo mismo, vamos a tener intervención, en este caso, del banco, del Valdersa Federal, vamos a ver, qué novedades nos da, no se espera realmente, ninguna relevante tampoco, va a ser en línea, con su política de subida de tipos, por tanto, ver un dólar de BIMO, no es lo más sensato, pero sí que podríamos ver, en este caso, bueno, pues que dentro de este rango lateral, que estamos quedando, algún pequeño fortalecimiento del euro, hacia los 1,17, pero también es sensato, ver correcciones, hacia los 1,15, por tanto, en una operativa, un tanto más compleja, rango medio de ese canal, yo me esperaría, en este caso, a ver el movimiento claro, hacia el tramo más alto, o el tramo más bajo, fíjate cómo se empieza a ver, un retesteo, ya más notable, en el rango de los 1,16, si no hay ninguna noticia relevante, del banco, de la Sala Federal, pues vamos a seguir, la noticia es lo mismo, entre los 1,17, y los 1,15, me acuerdo, o sea, rango, empezar un rango lateral, para el euro dólar, y por último, las principales commodities, tenemos, bueno, un segundito, antes de ver las commodities, que lo que veis, la volatilidad y el precio del bono, como siempre, del bono americano, fijaros, sigue cayendo el precio del bono, con lo cual, la TIR se repunta, tuvimos alguna corrección, la semana pasada, pero bueno, va a haber alguna estabilización, si hubiera alguna modificación, en cuanto a la política de tipos, veríamos, más caídas en el precio, de hecho, lo exacto sería, que el precio, venga, en este caso, a los 1,18, el precio del bono americano, y que la TIR repuntase al 3%, un poquito, incluso por encima, volatilidad también cayendo, la tenemos, en este caso, del entorno, en los 13,40, 13,50 aproximadamente, buena sensación, ya que bueno, pues efectivamente, lo que se traduce en una estabilidad, en los mercados, una tranquilidad, en los mercadores rentarriables, debido precisamente, a su buen funcionamiento, ¿de acuerdo? Contextos también, la presentación de resultados, se relaja la situación, síntoma positivo. Por último, en este caso, el petróleo, marca soportes, en los 72, el Brent, y lo que comentábamos, ¿no? Se apoya, vamos a buscar el trabajo medio, digamos, este rango lateral, sería los 75, yo optaría a los 75, por deshacer posiciones, o ajustar mucho el stop loss, ya que, creo que es un rango clave, el que nos vamos a encontrar, en medias de este pequeño tramo lateral, se van a crear nuevos rangos, por tanto, en este caso, una vez alcanzado, digamos, en torno al rango de los 75, yo desharía posiciones, o ajustaría muchísimo, mi stop loss, porque puede ser que veamos alguna corrección, otra vez, a los 72. ver un ataque a los 80, lo veo un poco más complicado, pero bueno, evidentemente, no se puede descartar, por tanto, ajustar más la estrategia, las operativas, y si empezamos a ver, a red testeos en los 75, abandonar, y esperarlo otra vez, en los 72 puntos, para abrir largos, y lo mismo, ver qué nos va diciendo la OPEP, si continúa, la proyección, de incrementar la producción, pues es probable, que nos estemos moviendo otra vez, en el rango de los 80, incluso que veamos, si la producción es muy notable, alguna pérdida del rango de los 72 dólares. Y por último, tenemos el oro, estabilizado, o estancado, en los 1.221, marcamos el suelo, para corto plazo, poco interesante, para medio plazo, posibilidad de abrir largos, objetivo, los 1.260, ¿de acuerdo? Ahora mismo, todas las correcciones que hemos tenido, parece que se estabiliza, y lo sensato sería, en este caso, aguantar en estos niveles, para abrir largos. Punto importante, ver una pérdida de los 1.200, sería bastante relevante, o sea, tenemos que colocar aquí, en este caso, el punto clave, el stop loss, en torno a los 1.215, 1.210, si trabajamos más de medio plazo, y objetivo, los 1.214, sería el salto diálogo, de cara a medio plazo, porque en el corto plazo, es otro de los activos, que bueno, no presenta mucho atractivo, debido al rango lateral, o la pérdida de presión, que ha venido sucediendo, en poco tiempo, muy rápida, y parece que se estabiliza, en esos niveles, ¿de acuerdo? Continuar con los cortos, si somos, en este caso, sensatos, es lo que nos va a ir, de la tendencia, de la tendencia, es una opción a descartar, el poder mantenernos, con este caso, una operativa, corto plazista, y con objetivo, fijaros, en este caso, tendríamos que irnos ya, a un time frame diario, fijaros, estaríamos viendo ya, y buscar en este caso, el rango, de los, prácticamente, los 1.150 puntos, aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea, que en este caso, mi opinión, aguantaremos en los niveles actuales, si no, la siguiente parada, que podríamos ver, del oro, la encontramos, fijaros, prácticamente, lo que hemos comentado, los 1.150, no, incluso menos, los 1.160, 1.200, si podíamos ajustar, un poco más, fijaros, en los tramos más, no hemos visto retesteos, anteriores, fijaros, como en este rango, pues empezamos, vamos a ver, puntos, puntos más, más clave, de movimientos, sería el objetivo, digamos, en una tendencia, corto plazo, perdón, una tendencia bajista, de medio plazo, podéis aprovecharlo también, yo creo que vamos a aguantar, en los 1.200, pero bueno, no es descartable del todo, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros, encontrarnos con cualquier compañero, de la firma, y lo comentamos, enseguida, espero que hayáis tenido un buen seminario, que tengáis un muy buen día de trading, y un saludo desde las oficinas de TXTB. y un saludo desde las oficinas de TXTB. y un saludo desde las oficinas de TXTB.